El árbol mágico Hace mucho tiempo, un niño paseaba por un prado, en cuyo centro encontró un árbol, con un cartel que decía Soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás El niño trató de aceptar el hechizo, y probó con abracalabra, supercalifragilístico, espialidoso Cha 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 cha, leche con pan, tu abuelita se cree super guau Y muchas otras, pero nada Rendido, petido, suplicante, diciendo Por favor, arboleta Entonces, se abrió un gran cuerpo, en el árbol Todo estaba oscuro, menos un cartel, que decía Sigue haciendo magia Entonces, el niño dijo Gracias arbolito Y se enseñó dentro del árbol una luz Que alumbraba un camino hacia la gran montaña de juguetes y chocolates El niño pudo llevar a todos, 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 todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo Y por eso, que siempre, se dice que siempre, por favor y gracias son las palabras mágicas Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios Y gracias por ver el video Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! Ni sabía que me estaban grabando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!